Miradme ¿Cómo era la fórmula esta? ¿La energía que tenía una onda? ¿Cuánto era? H por H No, no, todavía esa no Esta Aquí es para calcular la energía de una de una de una onda electromagnética cualquiera También hay que saber que en una onda electromagnética siempre se mueve a la velocidad de la luz O sea y que la frecuencia por la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz ¿Vale? De modo que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales Cuanto mayor es la longitud de onda menor es la frecuencia y cuanto mayor es la frecuencia menor es la longitud de onda Casos que tienen que recorrer la misma distancia en el mismo tiempo todas Ustedes tuvimos un una discusión sobre si la onda del wifi te hacían daño ¿Vale? Te hacen daño si tú duermes al lado del wifi todas las noches Tiene cierta potencia ¿Las ondas electromagnéticas hacen daño? ¿Las ondas electromagnéticas hacen daño? Depende la frecuencia que tengan ¿La luz del sol te hace daño? Sí ¿Los radios ultravioleta? Una parte sí Una parte sí Claro, pero los radios ultravioleta es que tienen más frecuencia No los ves y te hacen daño Sin embargo, la luz no te hace daño O sea, cuando te dicen No, es que el wifi hace daño O el móvil hace daño Sí, la radioactividad Claro que hace daño Pero el móvil no ¿El móvil? O sea, que se ven de tonterías ¿Vale? Depende de la energía que tengan Entonces El router, como tiene que emitir Tiene que tener cierta potencia Es decir, si te quedas al lado Pues a lo mejor En unos cuantos años Pues a lo mejor te pasa algo Lo dicen Lo ponen en el manual Para que Por si alguien Le da por denunciar Le dicen No, nosotros ya la hemos avisado Las antenas de telefonía móvil En los edificios No puedo dormir Porque tengo una antena al lado Mira A cada segundo Te están atravesando Miles de millones de neutrinos Y no te estás enterando ¿Vale? O sea, que Y no te afectan Bueno, a veces sí te afectan Pero Poco, poco Entonces Si te dicen Calcula la longitud Donde irá la frecuencia De una radiación Cuyos cuantos Tienen una energía de 3 por 10 a lo menos 3 julios Entonces tengo que saber Que es H Constante de Planck Que yo no me acuerdo Como es Seguro Seguro Bueno Y la velocidad de la luz Metros por segundo Entonces Si quiero calcular La frecuencia Por ejemplo Sería La energía Partido La constante De Planck No vea 4,53 por 10 a lo menos 3 julios Fijaros Fijaros que para que tenga una energía De 0,003 julio Tampoco está esto Tiene que tener una frecuencia gigantesca Tiene que ir Hercios Y la longitud de onda Tiene que ser muy pequeña La longitud de onda es La C Partido de la frecuencia La velocidad de la luz hay un experimento que te permite calcular la velocidad de la luz con un microondas esto lo haré a ver lo que sale y lo grabaré a ver 6,62 por 10-23 obviamente metros la puntu de onda es chiquitísima una cosita que le haré y ahora que le haré